Escucha esto, Walmart despidirá a cientos de trabajadores corporativos y exigirá que la mayoría de los empleados remotos se muden a una de sus tres oficinas corporativas en Estados Unidos o se enfrenten a la institución. Según el Wall Street Journal, el informe especial del Wall Street Journal afirma que se está pidiendo a los trabajadores de tecnología en todos Estados Unidos que se muden a las oficinas centrales corporativas en Bentonville, Hoboken o el norte de California. Gracias por ver el video.